Señoras y señores, esté listo, prepárense, porque se viene Sam Versailles, prospectazo, de lo mejor de la isla del encanto exponente hoy, embajador en el boxeo. Rivalidad México y Puerto Rico calientan el cuadrilátero en ESPN Nocao. Y los grandes ganadores son ustedes, son ustedes en cualquier rincón que hoy nos hagan parte de su día, en una noche de boxeo. Vamos a la presentación oficial. Coming by way of knockout, from Merida, Yucatán, México, Elías, the Bretton Kid, ESPANAS. Introducing out of the red corner, he weighed in at 153 pounds, wearing white trunks with blue and red trim. His record perfect, 13 victories, no defeats, 9 of those victories coming by way of knockout. From San Juan, Puerto Rico, Xander Zayas. Se deja sentir la fanaticada en esto que poco a poco se va convirtiendo en una sucursal del manicomio en Las Vegas. Bueno, ahí están las últimas indicaciones. Russell Mora, hoy el número uno de Las Vegas. Bueno, nos fuimos. Con el tricolor mexicano para Elías Espada. Con los colores de la bandera de Puerto Rico para Xander Zayas. Es carismático este muchacho. Recordando el gran Guti. El camponazo, nos metemos en la guerra. Ocho asaltos de acción y adrenalina desde ya. Zayas metiendo presión. Recto el cuerpo, bien conectado por el boricua. Una pelea de alto calibre. Y de espadas decíamos que tiene mucha movilidad en la cintura, en la cabeza. Y eso puede dificultarle la puntería a Xander Zayas. Pero ese jab ha llegado tremendo. Con mucha potencia. El power jab de Zayas. Y también utilizando la mano izquierda como un gancho peligroso. La derecha ya cayó. El timing está. Listo. Moviendo Zayas, se quita de encima la derecha de espada. Una velocidad relámpagante. Sí, pero veo también espadas bien en la defensa. Sí, sí, pasó bien esa combinación. Esto. Luzo bonito. Por delante, buena pelea. ¡Oh! Se va la lona con el primero. Gancho venenoso con malas intenciones. Y mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Se equivoca espadas. Se va la lona, ganchito de mano izquierda. Y esto puede ser un balde de agua fría. En el mismo primer asalto. Y va por él como ese tiburón que ha visto sangre. Sanders Zayas quiere terminar con su presión el primero. Ataca a las zonas blandas. Y ya sintió esa pegada nuevamente. Tiene que ser más inteligente. Espadas salir por los laterales porque lo está cazando. Qué bonitas combinaciones de Zayas. Y no se ha desesperado. Está tirando. ¡Ay, bomba viene! Pero no está como loco detrás de espadas. A moverse. Está atacando la zona hepática de manera feroz. Otra vez la derecha con potencia. En las cuerdas. El olor a pólvora. Ha llegado ya a este escenario. A ver si se recuperó el mexicano. Del ojo derecho ya también lastimado, ¿no, Elías? De la caída. Eso parece. Cerrado en la guardia. Sander. Qué buen arranque para el de Puerto Rico. Bueno, tratándose de recuperar espadas. Buena combinación ahora de tres golpes para Elías Espada. En la velocidad, ¿no? Se está quedando Elías Espadas. Habíamos mencionado su defensa, pero ante la velocidad que está mostrando Sander. Buena a la derecha del mexicano. Ahora bien conectado. Intercambiando ambos. El cuadro cruzado. Venenosa derecha de Sander. De poder a poder. Vamos con todo. Aguanta. Aguanta. Qué guerra. No sé si es la mejor pelea para el boricua, pero se ha quedado ahí a intercambiar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice que suba los golpes un poquito. Un vaso, Elías. Qué manera, qué raúl, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, se peganon las cabezas. Le dice que el golpe bajo al público no le gusta porque había demasiados intercambios. Vean. Se están cruzando los golpes de poder. Sí, sí, está sabrosa la cosa. Como dicen Chava, te vas o me voy. Te vas o me voy. Quiero que cierren la puerta. Ya venimos. No necesitas mantenerlo tan rápido, ¿verdad? Están fuertes. ¿Ves cómo se agarró con ese lado izquierdo? Se agarró porque estaba en tu rango, ¿verdad? No se agarró. No necesitas eso. Calmao. Si puedes obtener una deducción de punto, no lo hagas. Calmao. Vamos a trabajar bien. Vamos a trabajar. Cuidado con la derecha de él. ¿Me está oyendo? Cuidado. Tranquilo. Aquí, tranquilo. Suécta. Ok. Vamos ya viando. Vamos a ir más elevando. Ya se sintió tu golpe ya. Pero tienes que dar golpe con seguridad. All that left hook is there all day, ¿verdad? We saw it in video. We worked it. Ok. Let's go ahead. Let's go ahead and set it up. Ok. Nice deep breaths. Come on. Inteligente. No te quieras intercambiando de estupidez. De vuelta con ustedes. Vean la caída. Delías Espada. Pero vamos a escuchar la tarjeta de Fernando Barbosa. Sayas con las combinaciones lanzando y aterrizando en lo más efectivo. Un derribo. Diez ocho. Sander Sayas en el primer asalto. Y esta pelea tiene ritmo trepidante. Cuidado. Elías Espada metiendo con potencia. Doble. Yabby. Recto de derecha. Decíamos que no sé si es lo más inteligente para Sander. Después de llevarlo a la lona se quedó ahí parado a intercambiar golpes. Está con ganas, con ganas el boricua de darle tremendo espectáculo hoy en la pelea cuestelar. Y elías Espada ya con la presión de haber comenzado mal el combate. Sin embargo, hacia el final con algunos feroces intercambios. Cuidado, hay que Sander se queda expuesto también. Así es. Sin embargo, tiene brazos larguísimos. Sayas es ahí donde con el jab llega, le voltea la cara a Espadas. Que a pesar de querer mantenerse en la larga distancia, pues llegan a destino los golpes del puertorriqueño. Ahora moviéndose más. Físicos similares ambos. Espadas metiendo también el jab. Y le responde con la misma medicina. El de Puerto Rico. Conectando al cuerpo también. Y Espadas está esperando el contragolpe. No quiere iniciar en las acciones. Además de que es la forma en la que siempre ha peleado. Pues bueno, no quiere exponerse. Doble mano izquierda. Cuidadito intercambiando el fuego cruzado. Dice que hubo golpe de cabezas. Allí, Rosel Moura. Sí, también se quejaba Espadas de golpe debajo del cinturón. Pero no puede cometer Espadas esa clase de errores. Ya hay un warning ahí por parte del referí hacia Sander Sayas. Sí, claro. Y veamos ahí la laceración ya en el ojo derecho de Elías. ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Esos intercambios! ¡Te vas o me voy! ¡Oh, Renato! ¡Te vas o me voy! ¡Y cierren la puerta, por favor! 55. Rando número 12. Una pelea pactada a 8. Después de este combate se viene Teofimo López. ¡Otra vez! ¡Latigazo de derecha de parte de Sander! Buffet de golpes. Sírvanse por ESPiano Couch. No ha podido quitarse los golpes rectos, espadas, a pesar de tratar de buscar la larga distancia, de mover la cintura. Tiene que ser un poquito más agresivo él no esperar al contragolpe porque ahí lo sorprenden con los golpes rectos. Y ahí ahora ha comenzado Sander a castigar con la mano izquierda en el gancho del hígado. El power jab, tan cerquita. Se vuelven a cruzar con la mano derecha, lo mejor para Espada. Otra vez el mexicano metiendo con poder. La tercera derecha que le conecta el mexicano. Van de poder a poder, vamos con todo. ¡Oh, me voy! ¡Cavita, que cierren la puerta! Que se nos sale el perro. Ya venimos. Bueno, al filo de la butaca, sí señora, sí estamos. Elías Espada, Sander Saya. Gracias por acompañarnos en ESPN Knockout. El día de hoy, Marial Espinosa, Chava Rodríguez, Fernando Barbosa. ¿Quién les saluda? Renato Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Un pleito no apto para Cardiacos. Feroz en los intercambios. Ligera ventaja para Sander Saya. Ya se fue a la lona el mexicano, sin embargo. ¡Uf! Tenemos... Otra derecha tremenda en el volado para Boricón. Y lo ha aguantado Espada ya varias veces. ¿Cómo tuviste el round anterior, Fenn? No, un round interesante. Interesante el boxeo y los golpes más claros. Y otro golpe va. Y efectivos por parte de Saya, pero... Otra vez cuidadito que... Pero Espadas lo aterrizó un par de veces. Diez nueve Saya en el segundo salto. Se ha quejado. Elías Espada y otra vez gancho venenoso que le explote en el rostro del mexicano. Pero también Espada conectaba lo suyo. Sander R5. Bueno, pero que entró. Y en la esquina le decían, tira a la derecha, pero abre la pierna izquierda para que llegue con más potencia. Eso le decían a Espadas. Vamos a ver si puede implementarlo. Ahí está. Otra vez. De este muchacho de Puerto Rico y lo demuestra pelea, pelea. Sí, ya está dañado, Espadas. Otra vez la derecha, festival de golpes y el olor a pólvora ha llegado. Castigado, Espada. Y se la va a rifar el mexicano. Sí, ya está dañado, Espadas. Ya está dañado. Uy, cuidado ahí. Bueno, el gancho de Espadas. Parecería que es cuestión de tiempo. Vamos a ver. Castigándolo por ahí a la zona plándose. Y no se desespera, Sander. Su puntería también muy buena. Bienvenidos al escenario de lo inesperado. Aquí en ESPN Ocado. Tremendo combate de Sayas y de Espadas. Ahora lo conecta bien el mexicano con el jab de mano izquierda. Queda un minuto para finalizar el tercero. Otra vez el derechazo venenoso que tiene. Una dinamita. Cuando quiere entrar a Espadas, tira el jab. Sayas llega con el doble de potencia. Le hace la cara para atrás al mexicano. No ha sabido cómo quitarse esos rectos en el de Yucatán. Aquí lo vemos. A la esquina ya preocupada de Elías Espada. Contra mano izquierda. Venenosa. Tambaleante. Y cuidadito. Mucha inflamación en el rostro para Elías Espada. Lo ponen contra las cuerdas bien cerca. Le tapan las salidas. Y lo siguen castigando. Sí, lo cargó completamente a su lado, ¿no? Sayas en este tercero. Aquí viene el final del asalto moviendo la cintura a Ole. El campanazo lo separa. Ya venimos en ESPN Ocado. ¡Ahora sí! Eso es. Recuerda, apenas mantiense. Cada vez que entras de un exchange... ...la mano... ...tele a mano. ¡Hands up! ¡Y le pongo! ¡Oye! ¡Sigue disfrutando! ¡Nosotras lo disfrutamos haciendo del año! ¡Muy inteligente con esa mano arriba! ¡Te quiero comenzar hacia abajo! A veces deep press. ¡Vámonos! ¡Así! A ver la mano. Asa! Para la lado. ¿Vámonos! ¡Muy bien! ¡Vamos! No, todo por un lado para Zayas con mejor boxeo, combinaciones, golpes más claros, efectividad, agresividad, 10-9 Zayas en el tercero. Sí, baja las manos de manera peligrosa Elías Espadas en ese afán de también castigar, de hacer daño, de competir. Algunas equivocaciones, ahí lo aprovecha bien el peleador Boricón. Se ha visto ya, no encuentra como por ahí Elías Espada. Es que con el puro jab, Zayas pudiera estar ganando este combate, ahora se la cambia por volado porque Espadas no está quebrando la cintura y también Zayas está ganándole con el timing. A ver, está pidiendo tiempo. ¿Le van a quitar un punto o qué? Ya, ya, es el segundo warning. Sí, le dice, te voy a quitar un punto la próxima vez. Rosimora, Franco González, entrenador cubano, estuvo en el campamento ahí ayudando a Elías Espada allá en el sur de la Florida, cancho de mano izquierda. Y se la aguanta Espadas, ¿no? La derecha también entraba con potencia. Producto de una buena finta, ¿no? Fintó que iba a la zona hepática, le cambia el envío con esa mano izquierda y directa al rostro del peleador yucateco. Y Espadas se está quedando con dos golpes, quiere meter la derecha en recto y quiere meter el volado de izquierda. Con eso está tratando de hacerle frente a Zander Zayas que se está acomodando mejor en el ring, mejores reflejos y ya está tirando combinaciones de cuatro o cinco golpes. Sí, y esa le hace el ring pequeñito a Zander, cortándolo bien lateralmente. Haciendo la pinta de que va a lanzar la derecha, logra pasar un doble golpe, el de Puerto Rico. Y ahora busca conectarlo. Entonces, espera Zander, espera ya que llegue su momento. Sí, yo creo que está buscando ese momento poco a poco, con paciencia. Bueno, la derecha cruce por el mexicano, pero recibe dos. Ojo con los ganchos a la zona hepática por parte de Zander. Hay algo que dicen que el knockout no se busca, se espera, ¿no? Y eso se hace trabajándolo durante el combate. No hay que apostarle a un golpe, aunque suceda, porque eso es dejarle mucho a la suerte y al aguante del otro peleador. Entonces, Zayas tranquilo, con precisión y golpeando fuerte. Sí, poco a poco ir demoliéndolo. Y eso es lo que ha hecho. ¡Qué jab tiene! Power jab tremendo. Últimos segundos. Va a terminar este round. Estamos en vivo en ESPN, no caos. Gracias por acompañarnos, se viene lo mejor. Acompáñenos. Estamos con los chéveses, Zander Zayas contra Elías Espada. Y la Rosalía de fondo. Listo para otro round más en esta pelea cuestelar. Quinto, quinto round. A ver, ahí están llamando. ¿Va con el doctor? Al doctor de la comisión. Le pregunta cómo está su brazo. Parece que tiene algún dolor en el brazo. Y dice que no. Que la derecha está bien. Y vamos a la batalla. Bueno, cumpliendo las expectativas la pelea, ¿no? Sí. Quinto round de una pelea de ocho. ¡Pompazo! ¡Llega la lona! Un misil teledirigido de Puerto Rico. No, no, no. Polato gratis al país de los sueños. Bendito nene, Zander Zayas acaba con Elías Espada. Tremendo manotazo sobre la mesa para Xander Zayas. Rapidito en este asalto. Manda de nueva cuenta la lona al mexicano Elías Espadas. Y celebra en grande Xander. Vaya victoria del peleador boricua. Estuvo en malas condiciones. Una mirada perdida de Elías Espada. Primero pensé que se apresuraba y después vi y a rezar. Mira ahí, Xander. 19 añitos tiene lo que está haciendo, demostrando en el boxeo las herramientas. Tuvo paciencia, lo decíamos. El knockout llega solo cuando uno lo va buscando. Poco a poco, golpeando con precisión. Zayas lo hizo muy, muy bien sorprendiendo con ese volado de izquierda. Bueno, lo hizo muy bien, Ludo. Hizo lo que tenía que hacer. Cuarto asalto. Quinto asalto. Un buen rival. Espadas y veremos qué es lo que sigue para Xander Zayas. Seguramente, obviamente, va a llevar los 10 rounds. Sí, ya. Hay que ver contra quién. Y recordando que las 154, pues, no están de este lado del río, ¿no? Sí. Qué victoria. Felicidades para Xander. Pero seguramente le va a llegar la oportunidad, sin duda alguna, con alguna mandatoria de la OMB. De eso, no tengo duda. Sí, sí, sí. Veamos ya, Lías Espadas ya recuperado. Ahí está, qué bueno. Tremendo el misil. Olvídate. Olvídalo. Sí, abrió la combinación con Jab. Después tiró volado de la izquierda para rematar con la derecha. Y te digo algo. Me parece bien la detención por parte de Russell Mora. Sí. Le quedaban dos minutos treinta y nueve segundos. No, no, no. Ya lo traía pan y agua. La aguantó bastante espadas. ¿Lo traía qué, Mariale? Lo traía pan y agua desde el segundo round. Ah, me espanté. Me espanté. ¿Qué entendiste? No, no, no. La pan. Ay, chavita. Me preocupa. Bueno, y la fanaticada boricua. Ha habido varios peleadores puertorriqueños hoy en esta jornada bautística. Pero evidentemente todos venían a ver a Shander Sayas. Ahora vemos con su papá. Peter Khan. Javier Centeno. Bueno, solamente. Buena la victoria para el peinador. A uno ranquea en el top 15. Yo creo que con esta victoria a lo mejor entrará por ahí. Sí, además gana un título regional, ¿no? Por ahí. Bueno, estamos esperando entonces el tiempo oficial. Ahí vemos espadas de este lado. Ya bien. Ya recuperado. Sí, había llegado en malas condiciones, ¿no? Pero está bien. Y como siempre, el peleador siempre quiere seguir. Es el referee, es la esquina quien tiene que tomar decisiones por ellos. Porque el alma, el corazón de un peleador siempre es ir directo. Hasta que ya no dé más. ¡Felicidades para Puerto Rico! Vamos a esperar por aquí, en nuestra mesa de transmisión. A ver si lo podemos escuchar, sus palabras. Y esto nos prepara también a lo mejor de la noche. Por si fuera poco, se viene Teófimo López a debutar en el peso super ligero en las libras contra Pedro Campa. Ahí está Berni Osuna. También hay que decir que, que bueno. Vamos a ver si podemos traer a... Será, será interesante. A Salles aquí a la mesa. Será interesante. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Decía Per, un combate a 10 asaltos para Sander. Primero, como siempre, me gusta hablar en español. Todos mis personas en Puerto Rico. Gracias. Toda la gente que se dio la cita hoy. Gracias. Gracias ESPN. Gracias a mi equipo de trabajo. Gracias al WBO. Gracias a Top Rank. Puerto Rico. Nos vemos la semana que viene. Estaré en Puerto Rico el martes. Primero, quiero agradecer a todos los amigos de Puerto Rico que están viendo. Todos los que vinieron a ver. Quiero acceder a Top Rank ESPN. La WBO y mi equipo. Man, me siento increíble. Me siento increíble. Estoy feliz de estar aquí. Estaré en el lugar. Strap around me. Regional title. Something that I wanted to go. And I'm going to be able to do it. Something that I want to do. And I was going to be able to do it. And I'm going to be able to finish this fight in such an impressive manner for the fan. I promise that it wasn't intentional. I wasn't trying to hit him low. I guess the purchase was just landing there. Yo lo estaba golpeando abajo, no golpeé nada intencional, él me dio la oportunidad, Russell Mora me había dicho que tenía que subir un poquito los golpes Y pues la esquina me dijo, olvídate del cuerpo, vamos a trabajarlo arriba y por ahí se va a ir mermando su capacidad Sí, 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 recibí algunos golpes, quizás pude estar mejor con mi defensa, pero bueno, es parte Creo que voy a regresar al gimnasio y pues ser el mejor boxeador en cada una de las peleas Gracias a Bernie Osuna también, lo vamos a esperar por aquí en la mesa de trabajo a Sander Sayas Y esto, poco a poco, se va calentando Aquí lo mejor de este combate, este muchacho tiene el paquete completo Correcto Este muchacho tiene el paquete completo Y para mí, Renato, tiene muchos ejemplos, muchos de ellos cercanos de lo que no debe hacer Claro, sobre todo Boricua Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Ante la necesidad de campeones de figuras puertorriqueñas, siempre se les pedía ir con mayor prisa y demás Aquí viene Sander, aquí viene Sander con nosotros a ver si lo podemos traer para ESPN Y las palabras cuando vemos los mejores pasajes de lo que fue Y aquí llegó el final en el quinto round Rapidito, ¿no? Comenzando el asalto con un vaso de mano derecha Esa derecha, tremenda Ya se los digo, la oportunidad de él para un campeonato mundial va a ser a base de mandatoria Yo creo que de la OMB porque los grandes 154 no están de este lado Bueno, aquí estamos entonces y esta es la victoria Felicidades a Puerto Rico, felicidades Aquí está con sus aficionados Ya lo traemos por aquí para que usted lo disfruten Aquí para que usted lo disfruten, América Latina, en Estados Unidos A Sander Sayas Sander, de verdad, primero, espectacular Tú lo habías prometido, ¿qué se siente luego de lo que pasaste? Tuviste problemas de salud, no pudiste pelear en junio Sé que querías pelear en una fecha tan importante para Puerto Rico Hoy Top Brand te da esta vitrina Y qué manera espectacular de terminarlo, ¿no? Yo se los dije desde que tuvimos la entrevista La primera noche de Cochaba Va a ser una guerra de Puerto Rico y México Espero que después así Va a salir victorioso Lo doy gracias a Dios Ni duda alguna Hoy lo habías dicho, Sander Hoy comienza una nueva etapa, ¿no? Hay un nuevo Sander Hoy empieza la gente a reconocerte Que puedes contender quizás A paso lento o a tu paso No sé cómo lo quieras hacer Pero creo que hoy se demuestra que puedes ir a más Mira, sí, creo que hoy demostré mucho Demostré que puedo aguantar un golpe Que no importa quién está en frente a mí Yo puedo ajustar y puedo... Dos preguntas en una Próximo combate a 10 rounds Y quién te gustaría, quién te gusta de la élite De la 154 Mira, próximo combate me encantaría 10 asaltos Creemos que diciembre o principios del año en enero Y me gustaría, ¿verdad? Cuando llegue ese momento Enfrentarme a todo el mundo Creo que la división completa Es una división que promete Y que va a traer mucho ojo Muy pronto Oye, Sander, yo sé que ya tienes que ir a descansar Cuando lo llevaste a la lona la primera vez ¿Por qué quedarse a esos intercambios Pero sé que te metiste con él? Porque pensé que lo iba a acabar en ese primer round Si te soy sincero, sí lo pensé Pero después... ¿Te aguantó bastante? Sí, no, después Escuché en mi esquina Y me di cuenta que Él es un guerrero, que es un veterano Que nunca había sido noqueado anteriormente Y que iba a aguantar Y que iba a hacer los ajustes necesarios Y eso fue lo que hizo ¿Cómo viviste en México, Puerto Rico De esta manera? Me encantó Espero hacerlo muy pronto Y seguir haciéndolo por el resto de mi carrera Y que sea en Puerto Rico Gracias, Sander A Mucho éxito Gracias Gracias Sander Saya Sander Saya con nosotros Ahí ya se lo está llevando la comisión médica Tiene que ir ahí al médico Sander Saya Y ya se viene Tio Pimo López Así que...